Después algunos saduceos fueron a ver a Jesús. Los saduceos niegan que los muertos resuciten, por eso le presentaron este caso. Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre casado muere sin haber tenido hijos con su mujer, el hermano del difunto deberá tomar por esposa a la viuda para darle hijos al hermano que murió. Pues bien, había una vez siete hermanos, el primero de los cuales se casó pero murió sin dejar hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella y lo mismo hicieron los demás, pero los siete murieron sin dejar hijos. Finalmente murió también la mujer. Pues bien, en la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa esta mujer si los siete estuvieron casados con ella? Jesús les contestó. En la vida presente los hombres y las mujeres se casan, pero aquellos que Dios juzgue, que merecen gozar de la vida venidera y resucitar, sean hombres o mujeres, ya no se casarán. Porque ya no pueden morir, pues serán como los ángeles y serán hijos de Dios por haber resucitado. Hasta el mismo Moisés, en el pasaje de la zarza que ardía, nos hace saber que los muertos resucitan. Allí dice que el Señor es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y Él no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos están vivos. Entonces unos escribas le dijeron, Maestro, bien has dicho, y ya no se atrevían a preguntar más. La palabra del Señor. Mis queridos hermanos, el ser humano siente un enorme respeto ante la muerte. Los cristianos, con la certeza que nos da la fe, confiamos en el poder de la resurrección, porque nuestro Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Cristo es el Rey de la vida, que ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Él nos invita a ser felices en esta vida, y nos conduce a la plenitud de la vida feliz en la eternidad, donde todo será diferente, nos dice. Donde no pasaremos necesidad de nada, porque viviremos con Él, que lo llena todo. Seremos como ángeles e hijos de Dios. Reflexionemos entonces sobre la muerte terrena, pero también sobre la vida plena en el cielo, porque es esta vida plena la que le da sentido a nuestro peregrinar aquí en la tierra. Reflexionemos también sobre el rumbo que hoy estamos llevando, pues somos llamados a la victoria final. Tenemos que tener ese rumbo hacia la victoria final por el camino del amor. Caminemos con alegría a la fiesta de Cristo Rey. No debemos estar muertos en vida o dormidos en el amor, es decir, no amando. Tenemos que ver que nuestros criterios y actitudes sean criterios y actitudes de vida y no de muerte. Caminemos entonces hacia la plenitud de la vida con actitudes de vida, es decir, amando, viviendo la fraternidad, la solidaridad, siendo instrumentos de paz, sembradores de esperanza. Todos en el gozo de que Jesús vive en nosotros y en medio de nosotros y nos está preparando un lugar para que nosotros vivamos con Él eternamente. Felicidades, nuestro Dios no es un Dios de muertos sino de vivos y nos quiere vivos a todos nosotros, amando. Hagamos de Jesús el Rey de nuestra vida, hoy de la mano de nuestra Madre del Cielo, la Virgen María. Bendiciones, feliz sábado, feliz fin de semana.